La expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, para México en 2019 fue drásticamente recortada a 1%. En las estimaciones del Bank of America Merrill Lynch-BOFA, la mitad de lo que esperaba el banco en su pronóstico anterior, de acuerdo con Carlos Capistrán, economista en jefe del BOFA para México y Canadá, el menor crecimiento económico nacional será provocado por la desaceleración en la economía de Estados Unidos, así como por el estrecho margen en las finanzas públicas mexicanas y los incrementos a la tasa de interés referencial del Banco de México. México tiene una tasa de interés muy alta, una política monetaria apretada y un presupuesto austero, eso repercutirá en el crecimiento económico, señaló el especialista Del BOFA, este es el peor pronóstico entre los analistas del sector privado y se ubica lejos de la expectativa De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP que está en torno a 2% El anuncio del BOFA ocurrió a apenas a un mes y medio del inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador De acuerdo con la última encuesta a analistas del sector privado de Citibank Amex, el pronóstico del Bank of America Merrill Linfa se encuentra muy por debajo del consenso, que arroja una expectativa de 1,8%. El experto mencionó que La mitad de la desaceleración mexicana será consecuencia de factores externos y el 50% restante por la política interna Finanzas estamos en emergencia por desabasto de gasolinas, Bosco de la Vega, pese al recorte, adelantó que hay posibilidades Que el crecimiento sea mayor al esperado, pues el consumo seguirá con avances, aunque habrá una desaceleración en las Exportaciones. Apuntó que es necesario que la administración liderada por Andrés Manuel López Obrador promueva la inversión del sector privado Para que el crecimiento alcance tasas de 3 o 4%. Además, aunque el tipo de cambio interbancario está Actualmente en alrededor de 19 pesos para el cierre de 2019 se ubicará en torno a 20,50 pesos por dólar Según Carlos Capistran